Hola, bienvenido a Guipuzcosfera, una iniciativa del Departamento de Cultura y Euskara de la Diputación Foral de Guipuzcoa. En el portal gureguipuzcoa.net recogíamos la memoria fotográfica viva de Guipuzcoa, pueblo a pueblo y barrio a barrio. Con Guipuzcosfera llevamos más allá de las imágenes un concepto especialmente valioso en un mundo globalizado, la hiperlocalidad. No dejes que su nombre te asuste. La hiperlocalidad consiste en aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías y la geolocalización para ofrecer al usuario contenidos o servicios de su entorno inmediato. En el caso de Guipuzcosfera, los contenidos culturales son ubicados en su contexto geográfico, explotando el valor de lo cercano. Y por cercano puedes entender tu pueblo, tu barrio, tu calle, incluso el punto exacto en el que te encuentras ahora mismo. Imagínate las posibilidades y comienza a disfrutarlas en la próxima salida de ocio que realices. ¿Vas a visitar una ermita? ¿Qué tienes a tu alrededor? ¿Qué hay detrás de esa puerta cerrada? Mediante Guipuzcosfera puedes acceder a todos los contenidos geolocalizados en ese punto. Podrías ver imágenes del interior de la ermita, escuchar cánticos religiosos que te metan en ambiente, consultar actas y documentos históricos acerca de su construcción. Guipuzcosfera te permite acceder a contenidos de naturaleza variada, como documentos, imágenes, audios, vídeos e incluso vídeos esféricos para poder mirar hacia donde desees. Como ves, se trata de una nueva manera de acceder a productos culturales y disfrutarlos. Pero podemos ir más allá y dar el salto de simples consumidores a proveedores activos de contenidos. De la misma manera que el Departamento de Cultura Euskara ofrece sus contenidos bajo una licencia Creative Commons que te permite usarlos y reutilizarlos, también abre la puerta y te invita a que realices tu aportación y agregues tu propio contenido. El espíritu es recoger de todos y ofrecer a todos. Para hacer todo esto posible y fácilmente accesible, Guipuzcosfera es una aplicación web centrada en torno al mapa y basada en un buscador facetado. Lo que permite hacer búsquedas de texto libre al estilo Google, que posteriormente se pueden refinar. De esta manera, puedes explorar tu barrio o preparar tu próxima visita o viaje por Guipuzcoa y realizar un tour virtual previo al desplazamiento real. Pero Guipuzcosfera es más que una aplicación web, ya que al ser una plataforma abierta, permite el uso de sus herramientas por parte de terceros. Estas herramientas de acceso se llaman APIs y te permiten crear sitios y tunear tu web. Interesante, ¿verdad? Y esto no ha hecho más que empezar. Es el punto de partida para las aplicaciones del futuro. GPS inteligentes, móviles, tablets... De hecho, Guipuzcosfera ya es accesible mediante una aplicación móvil de realidad aumentada, que permite acceder in situ a todos los contenidos. ¿Has acudido recientemente a algún museo o sala de exposiciones que, mediante el uso de medios audiovisuales, te cuenta con detalle todo lo relacionado con las obras expuestas? Es una manera muy eficaz de contextualizarlas y enriquecerlas, ¿verdad? Pues bien, entre todos podemos hacer lo mismo con nuestro territorio. Un espacio virtual para conocer mejor y enriquecer la cultura de toda Guipuzcoa. Para visitarlo cuando quieras, donde quieras, para llevártelo en el bolsillo. Eso es Guipuzcosfera. ¿Te apuntas?